Ya llegó esa época del año, esa época hermosa, esa época... ...familiar. Donde sacamos todos esos productos que guardamos durante todo el año. Las luces, las cámaras, la acción. Hablamos de los adornos de Navidad. Esos productos... Esos productos que los pones el 1º de Diciembre y los sacas el 10 de Enero. Están ahí, a veces los dejas ya todo el año. Hay gente así. Sacas ahí tu tira, tu bombacha, como cojudes enredando luces porque no quieres comprar nuevas. Ya sé que muestro foquito. Hay gente que compraba foquito para reemplazar. Sacabas tu adorno ese, tu cartón que decía Feliz Navidad. Tu Papa Anuel ahí. Ese que bailaba. El que le aplaudía así, bailaba. Imagínate esa gente que estaba teniendo su noche buena y el Papa Anuel toda la noche... Sacabas al reno, esos renos grandazos. Decían, oye tráeme el reno. También trae a tu hermano. Cacho de mierda. Paran llorando ahí por esa mujer. Tarao. Y limpias la casa, la tienes tiza. Desde el 1º hasta el 24 estás ahí barriendo todos los días. Ya le estás haciendo zanja ahí a tu sala. Porque de repente viene la familia, vienen los amigos. Siempre ahí hay un niño huérfano que no tiene con quién pasar Navidad. Y tú le dices, ya cholo ven a mi casa. Ven a pasar Navidad a mi casa. Obviamente ahora ya no se puede por esta vaina del Covid. Covid con chat. Covid de mierda. Sabaste. Queremos ver la casa bonita, tiza, hermosa. Le metemos luces por todos lados. Hay gente que piensa que está concursando con los vecinos. Y le meten luces, se recibe luz. Puta, le sacan su mierda. Y colgando luces por todos lados. Trae acá hija. Vamos a ponerle luces al abuelo. Pero mamá que chucha tienes. Pero él para en la calle. Para ahí en su silla de ruedas ahí afuera. Ponle nomás. Le tunean la silla y tira asleta ahí en su silla. Sus ruedas ahí. Tu abuelo llega a ver a la muchacha. Una de las cosas que tienen guardadas ahí metidas todo el año. Es el nacimiento. Todo el año lo sacan el primero. Recién el primero. Y cada año le faltan más adornos. Porque tú tienes ahí a tu perro. Tu perro está en su gloria. Todo el año estaba esperando. Me van a sacar mis juguetes de nuevo. En el jardín tengo enterrado a todos. Pobre Baltazar. Y tú tienes que andar cuidando ahí. Que el perro no le meta la trompa. Y rellenar esos adornos que faltan con juguetes. Yo tenía ahí mi reptarte en el nacimiento. Mi transforme. Porque hay que ser inclusivos. Porque ahí o el perro se robaba los adornos. O venía tu tía. Esa que le gustaba tener esos adornos. Y adornos de otra gente. Se metía ahí al bolsillo caleta. Nadie la veía según ella. Porque tu tía miraba y decía. Le van a echar la culpa al perro. Dejabas al perro cuidando. Porque el perro sabía. Esta cagona. Se va a robar los adornos. Me van a echar la culpa a mí. Me van a dejar sin pago navideño. Y se quedaban ahí los dos mirándose fijamente. Y tu tía le decía al perro uno y uno. Y tu perro como esta. Ya, ya, ya. Se iba a su adorno. Tú le echabas la culpa por los dos adornos. Pero tú. ¡Ay! ¿Qué te pasa? El perro. Esta traidora. Se han desaparecido tres adornos. ¿Dónde está María? ¿Qué María? Yo no la he cogido. Obviamente que en cada región. Los nacimientos cambiaban. Esos tres reyes magos. Venían que con mirra. Con oro. Con incienso. Venían con chelas, hermano. Venían a hacerle a José. José, toma. Vas a criar hijo ajeno. Toma. Tú nomás chupas. Estaba José triste, ¿no? Estás madre. Ya caes. Cagón eres. Porque así son los norteños, hermano. Celebramos esas chelas. Y la gente de la sierra. Porque si le digo cerrado, no se ofenden. La gente de la sierra también le ponen su caja de chelas. Porque allá también toman como mierda, bro. La Bacus es Bacus. Por donde el norte y la sierra. ¿Pero qué estoy hablando? Si en la selva también le meten su caja de chelas ahí. Todos en el Perú chupan, escucha su madre. Pero obviamente en el norte ahí, en el nacimiento, le metías un toyo. Una caballa. Un árbol de plátano. Esa arena porque recuerda la playa. Estás en la sierra. Su jaycouca. Su llama, pecausa. Porque ahí tiene que estar. Y su niño con frío, ¿no? Ya, pe la sierra, peguón. Y en la selva le metían su usurria y su mono. Le metían su toncha ahí también, oye. Sus ajeno ahí. No le podías poner un selvático ahí porque se iba a sobar con los reyes magos. Que ahí son sangre caliente. Todo el tiempo están... Pero sacabas todos tus adornos al primero, weón. ¿Y quién faltaba? Jesús, peguón. ¿Y cuándo lo ponías? El 24 de las 12. Marían labor de parto todo ese tiempo. Y bajaba Jesús grandazo, pe. No chiquito. Grandazo ahí, pa que. Opaque a todo el mundo porque era Jesucristo Superstar. Toma, le ponías. Y Jesús achoraba, peces que daba pocos días. Pero cuando ya había plata, ya había opulencia. Arrancabas todos esos adornos, se los dabas a tu tía la ratera. Y te comprabas mejores adornos. Más vistosos, más bonitos. Porque tu mamá creía que la gente iba a ver. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito nacimiento, señora! Hermoso, elegante. Son bonitos carísimos. Va tu vieja. Señor, ¿cuánto está eso? Puta, señora, un culo. Ya démelo, señora. Demelo. ¿Con qué va a pagar? Demelo. ¿Con qué va a pagar, señora? Espérate. Hijo, te sobra un riñón. Dáselo, señor. Ahí te quedabas, ¿no? Pero bonito. Tu casa bonita. Tu casa bonita. Creo que acá está el riñón, ¿no? O acá, o acá. ¿Por qué me sobo acá? Vive sin la ignorancia. Y como ya tienes un nacimiento opulente, ya le compras luces. Le compras un rain light. Las mejores luces de Navidad. Reflectores. Todo tiene. Comienzas a grabar ahí tu nacimiento. Tik Toks. ¿Y sabes por qué estamos como estamos? Porque alguien cogió un Jesús y comenzó. Vamos a bailar. El vale que está perro. Por eso tenemos pandemia. No respetan nada, carajo. Vale que está perro. Es que toda la gente... Pasó noche buena. Pasó año nuevo. Ya estás como quincena en enero. Y ya los comienzas a guardar. Tu perro triste porque no se pudo robar ninguno esta vez. Tu tía triste porque a pesar de que le ha regalado los antiguos. Quiere de los nuevos. Si creemos que lo que dice Toy Story es cierto. Esos adornos también tienen vida, pez hermano. María se va triste. Se va a volver a embarazar 11 meses. Para estar 24 días en labor de parta. Ese José. Que está ahí triste. Porque sabe que María no le va a dar un hijo. Y es hijo ingrato. Que va a criar. Cuando crees que va a decir no, yo soy hijo de Dios. Cagao, pez hermano. Ni su apellido quiere llevar. Porque no dice lugar de Jesucristo hijo de Dios. Jesucristo de hijo de José. El carpintero. Por eso le hizo esa cruz. Firme para que no se caiga. Triste guardas ese nacimiento. Y triste se queda tu perro. Porque sabe que tal vez no llegue a la siguiente navidad. Algo que esta perro. Que toda la gente... Emocion. Música. 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 Música.